Música Tranquila socio que yo en un suspiro preparo a su rumba para dársela al doctor Pardito cuando él se levante ¿Entonces que no se vayas a tirar el rebelbero que nos presta doña Joricitas también? Está culimbo usted socio porque es que ese rebelbero es de eso de enchuflar ¿Ole no será que el doctor Pardito tiene que levantarse ya? No, eso sí es mejor dejarlo dormir otro retejo Porque está bien que uno se tenga que pegar su madrugada Pero está bien doctor socio Sí, no y sobre todo que él no durmió bien que digamos porque yo anoche lo oí como se rascaba Pues sería alergia que llame socio Sí, sí, sí Pero por lo menos él tuvo la ventaja de que pudo dormir en cuja Porque es que siempre el estera es que mata oiga Sí, yo sí que mató, yo acostumbrado a dormir en cualquier parte Usted socio me hubiera visto a mí en mi tierra Socio Allá llegaba Socio, ¿por qué no me cuenta después? Iba más bien a tupirle a la matrina a la huepanela Bueno, está bien socio Buenos días maestro Buenos días doctor, ¿qué tal noche? Muy buena, gracias Maestro, qué pena haberlo desplazado de su lecho No, pena la mía doctor No haberle podido brindar a su persona todas las comodidades que se mereces Gracias maestro Ay, tenemos al maestro Utiño encargado de las actividades culinarias En un momento ya está la zurumba Ay, qué rico, we, panelita No, pues ya se sabe, digamosmente, pues que no es una cosa a la altura de su persona Pero es que las provisiones que quedaron después del hecatombe No dan como para ofrecerle un desayunito bien trancado A ver si es algo Ya le saco y por luego, mané Ah, que le adivino para dónde va su merced Qué bobo, Elvia Ay no, cómo le parece que le preparé desayunito a aquellos No me los pude quitar de la mente un minuto Estaban aguantándola Y Andrés Patricio tiene que ir a trabajar Ay su merced, yo también estuve pensando en las mismas Y entonces la doctora que está en buena gente Me deja prepararles el desayunito Sí, como decía mi difunto Alfonsito, que en gloria esté, ¿no? Mejor que eso sobre y no que fa falte A ver mi doctor, téngase la bondad Doctor, el modesto amandrúgono se espera Gracias, maestro, enseguida doy Gracias, maestro Ole, víctima Ya Muchas gracias, señorita Señorita Elvia Muy rico, pa' que Ay, pero no se lo comieron todo ¿No es, chico? Lo que pasa es que allá había comida como para tres tipos Y yo ya quedé al pelo, como dicen Qué delicia y qué delicadeza Se nota tu mano, doblecita Bueno, y ahora Me permiten, voy a terminar de arreglarme Porque tengo que ir a la oficina Y nuevamente, discúlpame por haberme encontrado así Pero es que yo acostumo a desayunar en bata Ay, no te preocupes, estás en tu casa Es un decir Tranquila, doña Dorisita Esta humilde morada es la casa que el doctor No diga a su persona si llegara el caso Ay, tan amable, maestro, caray Muchas gracias, maestro Bueno, y con permisito Me parte el alma verlo en esa situación Pero como que ya se le pasó la furia el otro día, ¿no? Ay, a mí también, su maestro Ya no estoy brava como estoy yo, maestro Qué gracia, señorita Elvio, me tenía tan preocupado Socio Dígale la verdad, ¿no quiere más? Yo no, socio, pero yo creo que se le podría dejar algo al marranito, ¿no? Nada, tranquila que yo le guardo aquí al marranito a Pipito Barra por encimita, mija Pa' que no se acabe de formar el tierrero Yo no sé a qué viene tanta mala cara, mija Si el muchacho resolvió armar rancho aparte, pues déjelo Que eso es bueno para que se defienda solito Ya está en edad Bueno, me retiro porque me cogió el día Espero que lo podamos ver por aquí a mediodía, mi doctor Sí, yo vengo a ver qué se hace de almuerzo Hasta luego Ay, Dios mío A mí también me cogió el día para poner las ollas Un permisito, ¿sí? Y espero que no te sigas molestando con el asunto de la alimentación Que ahí con los maestros nos defendemos Ay, Andrés, Patricio, tú sabes que yo lo hago con la mejor buena voluntad Y estoy feliz de que ya no estés disgustado por el problemita del otro día Bueno, pero es mejor que no hablemos más de ese asunto Porque es mejor no correr riesgos Tú sabes que la gente murmura y no está bien que una persona como tú de pronto Ay, no, 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 sí, sí, tienes toda la razón Te prometo que no va a volver a ocurrir Y gracias por tu compañía Sí Bueno, lo que pasa es que tengo que ir a hacer oficio ¿Para qué soy bueno? A que no adivina lo que acabo de ver ¿Qué? ¿Un marciano? Ay, usted sí que es, ¿no? Imagínese, que el dotador Parnito La chanta sube a su bañador y cita Aquí en la esquina ¿En la esquina de dónde? Ay, pero ¿usted cómo es? Pues aquí nomásito y en el puro cachete Que envía el dotador Parnito y se gasta sus lances, ¿no? Pues sí, pa' más es él, ¿no? Bueno, socio, ya cumplimos con el sagrado deber Ahora sí a ver a tupirle a lo de la vaina la reparada de la nave Oye, socio, ya terminé de comer y ahí le dejé pipito No, tranquilo, socio, que ahorita no le deben demorar las segundillas o medias nueves Sí, no, pero primero hay que averiguar cuánto valen los repuestos, ¿no? Así que coja papel y un gis y yo le voy dictando, ¿oyó? Como ordenes, FG Pero hay unas arandelas para sujetar las guasas del carburador, ¿oyó? No es por nada, mija Ni es que yo le tenga inquina al guambito Pero eso de tener la lata asegurada y el techo gratis Lo está volviendo flojo y abandonado Ah, ojalá se organizara y se echara encima responsabilidades Bueno, por ahora que se acomode allá con el maestro Chinche Mientras a ver si él resuelve y se consigue una piecita pa' él solo Ay, mi hijita, pero no se ponga a berrearlo Que todos hemos pasado por eso A ver, a ver, no le hagas trompitas a su marido A ver, a su maridito, ¿le? Mija, a ver, una sonrisita, a ver, ole Eso me pasa a mí por pediolo Siempre tengo que pagar los platos rotos, ole Claro, por ponerme a llenar barrigas ajenas Oye, chiste, chiste Este muérgano con las mismas mañas del otro, ole Tiene que venir aquí a llenarse la barriga, chiste, pa' fuera ¡Eh, chiste, pa' fuera, ole! ¿Qué es esa vaina de venirse a tragar la verdura? ¿Por qué será que me pasan todas estas vainas a mi, carajo? ¡Eh, chiste, pa' fuera! ¡Eh, chiste, pa' fuera! Bueno, cuidado, cuidado, señor Mantilla Cuidado Venga, pifito Yo no entiendo usted por qué se mete a la vecindale a hacer males ¡Qué pena, señor Mantilla! Pero es que yo no entiendo por qué este muérgano se soltó ¿Fue mucho el daño o qué? No, un repollo nomás Ah, pues entera, no, tenela ahí en lo que yo le debo que Dios mediante le pagó todo, ¿oyó? Por mí, señor Mantilla ¿Y usted, pipito? ¿Usted por qué tiene que venir a tragar todo eso? Ya quita su casa, después puede tragar todo lo que quiera Tanta, pa' o que esas ya se pongas a prometer demasiadamente Que nosotros no es que estemos nadando en la abundancia ¡No, Paquita! Buenos días ¿Dónde va, maestro? ¿Qué fue la cosa con mi guamitico? ¿Cuál cosa, mi hijita? Si yo no me he metido con él pa' nada No, pero... ¿Cómo le oí una legadera? Ninguna legadera, mija Fue que me tomé la libertad de sacar al mugroso ese porque se me estaba tragando el negocio No, pues seguramente fue que mi guamitico quedó con hambre Pero tampoco era pa' que lo sacara así, mi hijito ¡Deje de ser tonta, Bertilda! Mija, lo único que hice fue sacar al mugroso ese de marrano pa' que no se me comiera los repollos ¿Sabes qué, socio? Ahorita sacamos de la caja un fajo de billetes y pago íntrigo todo lo que le debo yo ahí en esa tienda, ¿oyó? ¿Sabes qué, mija? Ya que, pues ahí me van a pagar unos centavitos que me deben Voy a poder comprarme un vestidito nuevo pa' reemplazar uno que tenía, pues ahí Y que tuve que prestar ¿Qué? Ay, socio, ¿qué? ¿La mugre de prenda es esa que yo... que yo uso? Si esas prendas las pienso regalar porque me da vergüenza, pura ropa de cargazón Sí, pero cuando estaba con una mano adelante y la otra atrás, harto que le sirvieron Ay, mi hijito, pero tampoco es pa' que se lo echen cara Mi Dios es grande, voy a pagar todo y no me voy a valer nunca más de nadie pa' que vea como... Socio, tampoco se pongas así de bocón cuando fue aquí y todo Claro, y cuando tiene hambre se viene a buscar a la mamá pa' que le dé tragar Sí, y usted cuando tenía hambre también no iba donde la suya Usted era la mía, pero yo trabajaba Sí, sí, pero trabajaba que a la larga usted qué, usted no puede comer nada porque como usted es enano Yo puedo agarrar a usted la misma receita y hacer con usted la tripa Correcto, don Luis, se puede decir que está casi todo Correcto, es culpa, Luis Y esos son precios únicos O haberían posibilidades de alguna rebajita ¿Sí? Ah, no, correcto, entonces yo voy ahorita con mi socio No, 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 si persona no lo conoce, ¿sabe qué? Es que lo que pasa es que ahora amplié la factoría y estamos también dedicados a ese ramo de la mecánica automotriz Sí, todo lo relacionado con reparaciones automovilísticas Pero le parece poquito con las que me salió Yo no tengo por qué aguantarme vainas de un desagradecido ¿Está como, como tristón por lo de la bejuquera de ahorita con su padrecito? No, entonces, ¿para qué me dijo lo que me dijo? No sé, sí Momentico, pero es que hay que tener en cuenta que su persona también se boliaste, ¿sabe qué? No, sí, yo lo reconozco, mijito Pero es que usted también le echó en cara muchas cosas ¿Y él para qué me buscó la lengua? Dice que me iba a pagar y que no sé qué más boleras Pues sí, es que le dio la rabia Si mi guambetito no es de mal corazón Eso no tranques tanto, socio, que mi amita es la que cuida el taller No, socio, siempre es bueno ¿Qué va a ser bueno si mi amita es la que cuida el taller? Porque si se trata el señor Mantilla es acá Socio Sí Deje las vainas como están y no le eche más leña al juego ¿Qué? A mí esta dama nos hace el favor y nos cuida el taller mientras vamos a comprar unos repuestos Porque como su merced es la única Socio Se ha ponciado, cabrón No, tú me hubieras visto a mí en mi tierra Cuando me hubiera dado a mi padrecito al de verdad Socio, no es justo con don Fajito Yo creo que habría que buscar un acuerdo entre las partes, socio Sobre todo porque doña Bertica es la que más sufre con el asunto No, y si él me pide perdón yo pues hasta lo perdone Socio, visita motorizado donde doña Bricita vea Gracias señor preciado Doctor, ¿lo recuerdo aquí mismo? No, 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 yo regreso por mi cuenta a la oficina Gracias Ok doctor Hasta que al fin se le hizo honor a su rango mi doctor Hola maestro, ¿qué tal? Y me alegro que no tenga que seguir boleando guayo, oiga No, no, la inspección sí me toca hacerla pedestre Pero lo que pasa es que a veces utilizo el carro de la oficina Ay, Andrés Patricio, caray, qué puntualidad, ¿no? Tú sabes que cuento los minutos, doblecita Eso, todo vanidoso porque lo trajeron en carro con chofer y todo ¿El carro de Pati? No, 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 es un carrito más modesto, el de la oficina Ah, sí, ahí es justo, ¿da tu categoría? Eso misma le está diciendo yo al doctora Barabia Pues yo iba para allá a ver qué pasaba con lo del almuerzo Ay, ¿por qué no almorzamos todos juntos para festejar que todos tienen trabajo? La idea es muy plausible, doblecita Lo que ocurre es que yo en este momento... Te entiendo perfectamente, Andrés Patricio, ¿para qué? No, lo que yo quiero decir es que ¿por qué no aceptan una modesta invitación mía a almorzar? Sí, pobre, pero con mucho cariño, eso sí No, de ninguna manera, doblecita, ya te hemos causado suficientes molestias Ay, no, no te lo tomes así, Andrés Patricio Pero, no, es que mira, considera tú que yo no voy a abusar Yo les arreglo esa discutida, barateco ¿Por qué no dejan que mi socio y mi hijo hagamos esa invitación Sobre todo a mente para celebrar que todos andamos ya metidos en plan de trabajo laboral? Pues... ¿Cómo así, socio? Socio, pues que la corporación en pleno se solidariza con los amigos y podemos hacer esa invitación Una atención Está culimbo, socio ¿Por qué? ¿De dónde? Socio, pues con cargo al rublo de relaciones públicas Lo que ahora se compran los repuestos y ahí queda siempre un remitente que nos podemos gastar en el HP Por ahí sí es la cosa Y les agradecemos mucho, maestro Ay, ya que el socio lo dice Ay, sí, sí, sí ¿A dónde vamos? Pues para no ir muy lejos, vamos a donde doña Verte ¿Dónde el señor Mantilla? Socio, pues claro, si vamos a ir pagando, nos podemos dar ese caché Y de paso se arreglan las vainas de pronto entre el socio y el padracho que ahorita casi se dan en la mula ¿Cómo así? ¿Luego qué pasó? Ay, ¿qué es esto? Que mi mente oprimen o así, don Juaco y el jovencía No lo podemos permitir ¿Está? Sí, no, 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 de ninguna manera tenemos que intervenir en el asunto Mire, vamos a hacer una cosa, pero así como que no quede bien planeado Andrés Patricio y yo nos vamos adelante Muy buenas, doña Doris y el doctor ¿Cómo les va? Muy gran saludarlo Adelante ¿Cómo has estado, doctor Pardito? Me alegra verlos como tan emparejaditos Pero sigan para adentro y se acomodan, que ya está el almohadito Gracias Sí, sigan, sigan Ay, no Está siendo como hambresita Sí La noto como muy aplanchadita, doña Berta Si le contara, mi señora Ay, no, no, mire, no nos cuente nada porque ya lo sabemos todo, ¿no? Pero mire, no se preocupe por nada Porque ya tenemos un plan para amistad de ese par Ah, sí, fue una idea de Doris y es absolutamente genial ¿Cómo así? Ay, usted hágase cuenta que no sabe nada Eh, doña Berta, mire, háganos un favor, ¿no? Sírvanos que es que Andrés Patricio está de afán Con mucho gusto, mi señora Por favor, otros dos platicos que es que vienen para acá los maestros Maestros Chambio, tenemos unas comensales Sí, eso veo Y aquí hay uno que se va ¿Qué va, faquita? ¿Cómo le va, maestro? Pues pucha Dios mío Ay, entonces fue peor el remedio que la enfermedad, ¿o la? Así parece ¿Se fija, Amita, cómo es el señor Matilla? Socio, no se vas a poner escamoso otra vez, ¿no? Sí, sí, sí Ay, buen primor Ay, no Tranquila, tranquila, doña Berta, por favor Eso se ve, yo siento No tuve la culpa, yo creí que... ¿Qué pasa? Mire, Amita, hay que contar todas las libras de chocolate Agarró porque puede ser en las manos inconosas Ay, me asustó un poco En cambio yo me metí un alegrón Precisamente me iba a dar una pasadita por allá, ¿sabes? No, si yo vengo de allá Y eso está más aburrido Ay, ese don Juaco sí que friega, ¿no? ¿De veras, para dónde va? Pues por allá a darle una vuelta Es que siempre se aburre uno de ver la misma gente Ah, pues mire, yo iba a pasar para mostrarles unas bellezas de prendas que me llegaron Cositas así como para doña Vertica Pues precisamente yo estaba pensando en regalarle algo a mi hija Ay Camine por allí y antes vamos conversando ¿Y eso cómo a dónde, don Juaco? Pues a un restaurante que queda allá a la vuelta Y antes me acepta cualquier cosita y de pronto hacemos cualquier negocio Ay, es que me da como pena, ¿no? Bueno, pero será por no despreciarlo Bueno, un restaurante que queda aquí a la vuelta Los tres golpes Se come rico Ay, bueno, vamos Pero almorzar si no, don Juaco Porque imagínese que el chato me está esperando Y me llega una mercancía ahoritica mismo Pues deja el chato esperando Ay, es que sí, por mi culpa el señor Mantilla se fue Entonces yo me voy para que el señor Mantilla vuelva aquí para que... Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, mi hijito, lo necio que se pone Sanción Téngase la bondad de controlarse No se das cuenta que está desangustiando a su mamita Por favor, mire, no le eche más leña al fuego, caray Mamita, mamita, no se desespere si todo se va a arreglar, eso sí ¿Para qué? Cordura, maestro, cordura, que todos estamos tratando de que esto no pase a mayor Por eso, si mi amita no fuera mi amita Ay, dale Ay, Dios mío Doña Vertica, ¿por qué no hacemos una cosa? Mire, almorzamos todos tranquilitos, ¿sí? Don Juaco se fue porque está ofuscado Pero él ya viene, ahora, entre un rato, y hace las paces ¿La señora no está? Ay, ¿qué más, don Santiago? ¿Usted no sabe para dónde sería, doña Arecita? Tal vez para donde, doña Berta Ay, muchísimas gracias El que pasó por aquí fue don Juaco ¿Ah, sí? Con una muchacha ¿Con una muchacha? ¿Y eso? La invitó allá a los tres golpes ¿Allí al restaurante a la vuelta? Entonces, ¿tomamos vinito? Bueno, bueno, será cerca de casa lo del vinito Mire, en su merced, nos trae un par de vinos Ay, a mí me lo da vinito dulce Bueno, que sea dulce, porque a mí el vino dulce me molesta un poco ¿Así le hace daño para el grado o algo? Sí, sí, es muy irritante Bueno, al tanto es al que le gustan los licores agrios, amargos ¿Ole? Sí, le gusta muchísimo ¿Le puedo decir, Vicky? Con confianza, ole Sí, es que nosotros tratamos a la gente así Sí, somos muy amplios Nosotros somos muy amplios, ¿ole? Sí Claro que ese es el nombre, como así me dicen a mí en la casa, ¿no? Oiga, ¿y esta es la argolla? Ay, sí, o sea, la tiesta me la había echado ¿Cómo le dicen? Por el lado, por el lado, por el lado Es la ventura, por el lado ¿Sabes? Pero es que es mamá, es el hombre, los dos El fuerte de la mano, mi color No, 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 no No, 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 no No, 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 no Para hacer problemas de banco, lo tenemos una lasaje que pasa Que buen niño Secreto que el domingo tenía mala educación, ¿oye? ¡Flores! ¡Flores! ¿Qué pasa, Adri? Permiso, maestro ¡Flores! Bueno, Vicky A ver, ¿por qué brindamos, Sole? Bueno, pues por la amistad con doña Bertica, los maestros Bueno Todos, por la amistad De tenerla aquí conmigo Ay, gracias Salud No, pero ¿por qué? Bueno, y cuento Sí, riquísimo Y cuénteme ¿Cuánto hace que se vino de Santander? Usted Yo hace tiempo Yo, pues me he hecho aquí Y puse el negocio ese de la tienda Antes había tenido una carnicería por allá ¿Sí? No me lo imagino el carnicerón Ah, sí Lo que pasa es que no hay mucho problema Porque huele uno muy leo ¿Cómo estás? Ay, qué chato Oye, Vicky Entonces, miremos a ver Si mi hija siempre va a comprar alguna ropita Esto, don Juanquil Eso sí me parece muy bien No, no, no No, no